Bastante bien, vamos a ver cuál es la propuesta para esta tarde. Así es mi querido gordito. ¿Cómo estás Iván? ¿Qué nos vas a cantar esta tarde? Hola, buenas tardes con todos. Muy feliz de estar ahora en la semifinal. Y bueno, esta tarde les voy a interpretar Hoy tengo ganas de ti de Miguel Gallardo. Dedicada para mi Dios, porque por él estoy aquí. Para mi familia y para todas las personas que me han apoyado. Con mucho cariño. Suerte Iván. ¿Cómo ha sido este proceso, esta preparación para el disco? ¿También cómo va la cosa? Sí, cada vez la emoción crece más, 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 más y más. Que hasta parece que no fuera realidad, que fuera como un sueño. Y eso es lo que a uno le llena totalmente. Y muy feliz, muy feliz. Suerte para Iván, entonces hay gente muy profesional que está detrás de este proyecto del disco, amiga mía. Usted se enterará. ¿Qué me dice, señor director? Dilo, dilo, dilo ya. Ranul, dígame usted, señor director, por favor. La escuela del duende está detrás de esta producción con unos estudios de altísimo nivel. Jimenita Ibarra también está haciendo parte vital de este disco. Así que será un sueño hecho realidad para estos seis participantes que llegaron a esta instancia. Y hoy conoceremos cuáles son los cuatro que pelearán por estos premios económicos. ¿Qué son? ¿Qué bonito? Yo creo que lo más importante es la carrera que ya emprenden a partir de eso. Correcto. Creo que hemos anunciado todo, amiga querida. Queremos música. La gente en casa espera esta segunda semifinal. Iván Barahona canta en vivo y en Estrellas 2011. ¡Suena la música! ¡Aplausos! 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 Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche la dulzura de tu voz Y donde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Bravísimo! Poder de canción, ¿no? Increíble interpretación, estuvo excelente como siempre Pero vamos que dicen los miembros del jurado, Orlandito Núñez Muchas gracias, muy amable Bombocito Bueno, Iván, acabas de demostrar al público Y has ratificado, te has ratificado en tu interpretación Con el jurado calificador de que en realidad No es cantante aquel que grita en el escenario Sino aquel que dosifica con dulzura, con pasión Con entrega total su interpretación Me parece que estás enojado con tu novia Porque estás súper sentimental Lo hiciste muy bien, lo hiciste muy bien ¡Felicitaciones! Viste que estás resentido con la novia Pero bueno, vamos a ver qué dice ¡Felicitaciones! 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 Y la canción me transmitiste Así que te deseo la mayor de la suerte Tremendo artista ¡Caramba, ¿no? ¡Muy bien! Y es que todos tienen un nivel muy alto En esta instancia de la competencia Y la cosa no es nada fácil, señores Porque hay dos participantes más ¡Tenera una mujer espectacular, mi querido gordito! ¡Claro que sí! ¡Belísima, como siempre! Paulina Rosero, de 22 años, desde Quito Vendrá a dejarlo todo para...